Primeras planas de la república Viernes 6 de septiembre de 2013 El norte, Monterrey Acusan, Medina viola ley con spots Faltando más de un mes para su cuarto informe Administración de Medina arranca promoción en radio y televisión Violando ley electoral según especialistas La jornada de oriente, Puebla Interpone el ejecutivo reforma para privatizar el servicio de agua potable El gobernador Rafael Moreno Valle presentó al Congreso del Estado Una iniciativa de reforma que permitiría concesionar el servicio de agua potable Alcantarillado y saneamiento Que actualmente brindan los municipios u organismos operadores Para cederlo a particulares El ciclo de Torreón, Coahuila Torreón está a toda AM Torreón está a toda madre pues se ha recuperado la calma Y ahora es tiempo de atender problemas en colonias Generar empleos y realizar obras de infraestructura Afirmó ayer el gobernador Rubén Moreira Mata grupo armado a hombre en Nogales Sujetos armados a bordo de dos vehículos Persiguieron a un hombre que era acompañado por una mujer Y luego de darle alcance lo privaron de la libertad Para ejecutarlo de cuatro balazos León entra al clúster automotriz El gobernador del estado Miguel Márquez anuncia que habrá un parque industrial Tendrá cientos de hectáreas asegura Pronto el anuncio oficial ado Luke Alla Tendrá cientos de hectáreas Gracias.